El viernes pasado, dos delincuentes asaltaron una óptica en la colonia Roma, provocando grandes pérdidas. Y la víctima, que trabaja de una manera honrada, pues pide lo que yo acabo de mencionar hace rato con estos delincuentes, que detengan a los ladrones. Vamos contigo Carla Guerrero, con más detalles de este caso. Adelante. ¿Qué tal Carlos? Muy buenas noches. Bien lo comentas. Esta óptica que está a mis espaldas, edad, ubicada aquí en la colonia Roma Norte, en la alcaldía de Cuauhtémoc, pues fue asaltada el 10 de febrero pasado. Esto sucedió aproximadamente a las 5 con 37 minutos de la tarde. ¿Cómo sucedió? Primero un sujeto se hizo pasar por cliente. Después de una distracción breve de algunos minutos, pues ingresó otro sujeto, quienes entre los dos lo amagaron y lo golpearon. Bueno, al ser arrinconado y primero golpearlo por un sujeto, el otro sujeto, como se puede ver en las imágenes, pues comenzaba a buscar todos los armazones. Recordemos que esto es una óptica entre estos robos que se encontraban también armazones, aparatos electrónicos. Y por supuesto, también lo vemos hasta en pantalla, hasta los copuchones en donde se guardan estos lentes, hasta se llevaron. Este robo aproximadamente habría sido a los 130 mil pesos. Platicábamos con Enrique, el afectado, quien decía que era por lo menos tres años de trabajo que se llevaron en este asalto que duró solo cinco minutos. Pero vamos a escuchar las palabras que dijo en cámaras de Telediario. Los dos me dicen que es un asalto. Me llevan al rincón más apartado del lugar, que es el consultorio de adentro, y me empiezan a solicitar pertenencias, me piden caja registradora, me piden dinero en efectivo, cartera, etc. Como puedo, me libero y salgo corriendo a solicitar auxilio. Hay una cámara del C5 aquí afuerita y un botón de pánico. Sin embargo, cuando llego allá me doy cuenta que no sirve y pues desafortunadamente no pudimos hacer nada. Las cosas que se robaron ya después haciendo el recuento, entre las cosas que se llevaron estaba una laptop, una tableta, dos teléfonos celulares, más o menos 130 armazones, un reloj que yo traía, mi reloj personal obviamente, y 8500 de dinero en efectivo. Pues mayor vigilancia, porque básicamente nos dejan solos, y sobre todo porque uno se siente impotente, que al tratar de pedir ayuda o salir buscando ayuda, las cámaras, los botones que se supone que deben de funcionar, pues no están disponibles. Mira, Carlos, este fue el botón que intentó usar Enrique el pasado 10 de febrero, justo ubicado entre Puebla y Guaymas, que ya no se encuentra, de acuerdo, se levantó el reporte para ser reparado. Y aunque acudió a la Fiscalía General de Justicia Capitalina de la Ciudad de México, pues solicita primero dar con el paradero pues esta reparación de daño. Él dice, son más de tres años de trabajo, que sí necesita que se dé con las personas, y también refiere que los vecinos dicen que no solamente eran los dos que ingresaron, sino al menos otros dos que estaban vigilando. Entonces, pide que se dé con el paradero de estas personas, que lo dejaron el 10 de febrero, sin su lugar para trabajar, y por supuesto sin su patrimonio que generó por más de tres años. Me repites, es la calle de Puebla, ¿y qué otra? Puebla y Guaymas, de la colonia Roma Norte, de Cuauhtémoc. Colonia Roma Norte, sí, ahí está el video muy claro, gracias a esta persona. A ver cómo lo someten, Puebla, a ver, nada más como... Dime si esto no da coraje. Por eso esas bonitas cifras que luego dan a conocer los encargados de seguridad, ¿no? Los gobernantes, pues se vienen hacia abajo, se descarapelan, se derrumban al ver videos como este. Porque la percepción es otra, ¿no? Y bueno, estamos conscientes también que esto le da en la torre a las cifras de seguridad, porque el ciudadano dice, no, pues claro. Si ya vieron cómo asaltaron a la de la óptica, creemos que las cifras pueden estar bajando, sí. Pero un incidente como este, sí genera otro ambiente. Sobre todo cuando dicen, aquí ya voy a llegar a Puebla, donde roban a los de la óptica. O a, ah, ya llegamos a esta parte donde se derrumban a la panadería, ¿no? O aquí, donde hay por ahí cerquita también, la Roma, una heladería, que cada rato también, los delincuentes, ¿ya? Los agarran clientes. Son clientes, exactamente, son sus clientes. Entonces, pues sí nos dicen, bajó tanto la delincuencia. Y, eh, metieron a tantos hombres a la cárcel y todo. ¿Y después qué? Esa es mi gran duda. ¿Está el llamado hecho? No se vale, no se vale que en cuestión de minutos estos desgraciados le den en la madre, perdón que lo diga así. Pues sí. Al trabajo de tantos años, decía, cuando menos tres años, de una persona que está ahí levantándose temprano, pagando impuestos, soportando lo que se tenga que soportar para vivir ahí. Pandemias. Exacto. ¿No? Clientes morosos, clientes latosos, para que de repente lleguen esos señores y, mira, nada más, sacando su bolsita, empiece a llevarse todo. No, pues, no, la verdad no se vale, la verdad, no se vale y ojalá y quien pueda nos dé datos para identificar a estos maleantes y que muy pronto estén en su lugar favorito, que no es en la colonia de Roma, asaltando una, eh, óptica, sino en la cárcel y que no salgan de allí. Sí, señor. Muchas gracias, Carla. Tenientes de la información que se genera, muy buena noche. Buenas noches.